En su informe anual sobre libertad religiosa internacional, el secretario Blinken denunció la encarcelación de Monseñor Rolando Álvarez y la continua persecución a la Iglesia Católica Nicaragüense por parte de la dictadura sandinista. Los datos proporcionados por el secretario Blinken sobre la persecución a la Iglesia Católica pertenecen al informe Una Iglesia Perseguida de la doctora Marta Patricia Molina, quien asegura que la dictadura continúa su afán de persecución al catolicismo. Que van desde las pintas a las parroquias, las profanaciones, los robos, los exilios injustificados a sacerdotes, a obispos y todo este tipo de arbitrariedades que van en contra de la constitución política de Nicaragua y también en las leyes de la República. El informe destaca que 37 religiosos se encuentran exiliados y 32 monjas de diferentes congregaciones fueron expulsadas de Nicaragua. Además señala la encarcelación de Monseñor Rolando Álvarez junto a dos sacerdotes. Les informó Gerald Chávez Nicaragua.